Comienza el día con un meditación cortico y poderoso. Awe Dios que Papo Medita presenta para Romaida Stacia. Awe Dios que Papo Medita presenta para Romaida Stacia. Awe Dios que Papo Medita presenta para Romaida Stacia. Awe Dios que Papo Medita presenta para Romaida Stacia. Awe Dios que Papo Medita presenta para Romaida Stacia. Awe Dios que Papo Medita presenta para Romaida Stacia. Awe Dios que Papo Medita presenta para Romaida Stacia. Awe Dios que Papo Medita presenta para Romaida Stacia. Awe Dios que Papo Medita presenta para Romaida Stacia. Awe Dios que Papo Medita presenta para Romaida Stacia.